Bueno, Jancuz, ¿qué tenemos para hoy? Volvemos a los informes. Así es, volvemos a los informes hoy, Daniel. Y hoy tenemos, como sabemos, hoy se acaba, hoy viernes se acaba, lo que se podría llamar la Semana del Periodista, que el día del periodista fue el martes 7, hicimos mención aquí. Y durante esta semana se realizó... Muy conocido esto en Ciencias de la Información, la Semana del Comunicador. Exactamente, así es. Y por eso esta semana en la Escuela de Ciencias de la Información, la institución académica que forma a buena parte de los periodistas de Córdoba, se instaló una baldosa por la memoria. Así es. Así es. Fue el mismo martes 7, el Día del Periodista, cuando se instaló esta baldosa por la memoria. ¿Qué son las baldosas por la memoria? Son una práctica que comenzó en la provincia de Buenos Aires, instalada por los organismos de derechos humanos, que lo que hacían era concretamente instalar una baldosa recordatoria en aquellos espacios que eran referidos a personas vinculadas al terrorismo de Estado, concretamente a desaparecidos. Allí donde los desaparecidos habían dejado su marca, su huella, allí los organismos de derechos humanos instalaban una baldosa por la memoria para recordar el paso de estas personas por aquí. La Escuela de Ciencias de la Información tiene una historia muy particular y más aún referida a la última dictadura militar. Recordemos que fue una unidad académica que se cerró en 1976. Por esto fue que el martes 7, el Día del Periodista, la Escuela de Ciencias de la Información instaló una baldosa por la memoria para recordar a sus estudiantes desaparecidos. Esta baldosa que se ha colocado en homenaje a sus compañeros desaparecidos, yo creo que es un gesto no solo de memoria, de recuerdo, de saber que todos estos compañeros que lucharon no se ha perdido. Fue momentáneo, digamos, esta tremenda derrota y esta dictadura tan oscura, pero creo que este es un momento de renacer, de la participación de los jóvenes y de ver que nuestra sociedad va adquiriendo cada vez tintes más democráticos y de mayor participación. Entonces, bueno, yo muy agradecida a que se den estos gestos, estas conmemoraciones, y esperamos que sigan haciéndose en otros espacios. Y que una hermosa manera de homenajear a nuestros compañeros que iban a ser periodistas y que no llegaron a hacerlo, sin embargo, están con nosotros, pensamos que era esta, la de recordarlos, dejar las huellas de su historia en nuestra escuela para que perduren y que los estudiantes y los docentes que vengan en el futuro estén en contacto con ellos, con toda la historia y con todo lo que significó la escuela en estos años, en los años 70. Bueno, yo tengo recuerdos muy, muy lindos, muy gratos, donde había, digamos, una generación donde había mucha ilusión por la utopía, por un cambio, por una sociedad mejor, por una ciudad más justa, por un futuro inclusivo donde todos pudieran estar, digamos, y por eso se luchaba, por los valores, digamos, de lo que es, digamos, la justicia, la igualdad, la libertad, y era un tiempo maravilloso. Lida a la Val, nace la idea de la baldosa de la memoria en la Escuela de Ciencias de la Información, a través de una iniciativa que se viene dando, nace en los barrios de Buenos Aires, de Almagro y de Balvanera, empiezan ellos a hacer una reivindicación y a buscar cuáles eran los luchadores populares. Se hace una movida en Buenos Aires, se repite acá en Córdoba, en algunos lugares, lo repite el Archivo Provincial de la Memoria, y nosotros tomamos esa idea que nos pareció interesante reivindicar quiénes eran los luchadores populares y quiénes eran nuestros compañeros desaparecidos. Entonces empezamos a hacer un proceso de búsqueda, de identidad, y a través de eso pudimos, por ejemplo, completar en el listado dos compañeros que no los teníamos en el listado viejo, digamos. Pudimos ampliar la información y también reivindicar quiénes eran, cuáles eran sus ideales, por qué lucharon, por qué desaparecieron. Son curiosas las tensiones que se tejen en la sociedad. Hace dos días nomás, aquí en este mismo espacio, presentamos un informe en donde dejamos en evidencia que un municipio del interior de Córdoba, tan solo 20 kilómetros de esta ciudad, teje relaciones comerciales, mantiene relaciones comerciales con un hombre imputado por delitos de lesa humanidad. En cambio, hoy vemos que la experiencia en la Escuela de Ciencias de la Información es bien distinta. Mientras algunos se atan a lo peor de nuestro pasado, otros espacios, como la escuela, en cambio construyen, haciendo memoria, otro presente.